Entonces, por resumir, estás quemada en tu trabajo y quieres entrar en los siete. Quemar los bosques en verano no está mal. Pero no sé, de un tiempo a esta parte es como que todos los años son lo mismo. Dime tus tres incendios favoritos. El de Australia del año pasado estuvo bien. El de Notre Dame tenía un toque poético. Poco visto ya, ¿no? Vaya, que eres patriota pero en otro color, ¿no? No. ¿Rayos glaciales? Que ese es un postre. Ya veo. ¿Y tienes algo que no haya visto en Patriota? Principios. Gracias, patriota. Gracias a ti, Risto. Tú eres el verdadero héroe. Así que eres capaz de viajar en el tiempo. Eso es algo que no se ve todos los días. Aunque lo mío no es viajar en el tiempo así tal cual. No, yo viajo al pasado. Ah, solo al pasado. Eres un superhéroe mermao. No me dejes los cojones. Si es que esto de que de los siete dos fueran mujeres ya me olía a mí mal. Es normal que Translucido desaparezca. Así es para no pasar vergüenza. Cojones. Oye, ¿y por qué no haces lo mismo tú y desapareces de aquí? Es que no se aguanta lo jarrón que cometes. Tú eres... Horáculo. Y estás aquí porque... Porque lo sé todo. ¿Crees que con tu superpoder vas a tener un hueco entre los siete? No. Con este no. Ah, que tienes otro. Con este.